En el laboratorio de producción de quina hay una parte muy grande en cuanto a la investigación. Otra parte está puesta en docencia y otra parte puesta en posgrado. Lo que tiene que ver con la investigación específicamente, estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver con fisiología reproductiva en equidos, o sea, tanto en caballos como en mulas como en burros. Por otro lado, tenemos todo un área de biotecnología, también en el área de reproducción, que tiene que ver con utilizar técnicas nuevas y ponernos a punto para sistemas productivos. Eso es el área de investigación. En cuanto al área de docencia, tenemos a cargo dos materias, producción de quina 1 y 2, pero también recibimos pasantes externos de otras universidades. Y en cuanto a lo de posgrado y extracurricular también en ese sentido, tenemos en este momento 27 alumnos de primero al último año de la carrera de veterinaria que trabajan acá, mantienen todo este laboratorio. Son los encargados de comer a los animales, de pasarlos por la manga, son becarios también parte de ellos en los programas de investigación. Y ellos trabajan todos los días acá y además se forman en todo lo que tiene que ver con la producción de quina. Y por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con el posgrado, cursos de posgrado y cursos de capacitación profesional, a profesionales que son nacionales y profesionales que vienen de afuera a capacitarse con nosotros y a actualizarse en técnicas específicas que tienen que ver con sistemas productivos. Profesora, nos mencionaba recién el proyecto de investigación vinculado a la producción de leche de burra. ¿Qué relevancia tiene para ustedes poder formar parte de estas experiencias que no están tan extendidas a nivel mundial? En realidad la relevancia es enorme, no solamente por la dimensión que tiene el proyecto en cuanto a lo social y en cuanto al impacto que puede tener, sino también porque uno como investigador dentro de una universidad pública muchas veces no tiene la posibilidad o no tiene la llegada para tratar de transformar una realidad como es lo que sucede con la leche de burra. Y en este caso nosotros podemos ser parte de eso, no solamente por el intercambio que generamos con otras universidades, sino también por el intercambio que se genera con el medio. Siempre decimos que no concebimos una universidad sin esa relación donde pueda extrapolar problemas que están en el afuera de la universidad, traerlos a la universidad y exportar soluciones reales, reales, concretas y que sirvan a sistemas productivos y sobre todo en nuestra región para poder seguir generando valor agregado y generando que muchos de nuestros egresados tengan trabajo en ese sentido.